Mira, Yaira, la canción que tú me estás pidiendo no la canto yo, pero si yo la cantara, la canto mejor que ella. Jamás pensé en volver a verte una vez más Parece que el destino está cambiando Nos prometimos guardarlo todo en un cajón Tú ve por tu camino y yo por el mío Y la rutina cotidiana nos pone frente a frente Y sin buscarnos y llamarnos volvemos a caer Si la vida nos quiere juntar No me resistiré a volverte a amar Porque si es que el camino nos quiso encontrar Será porque aún nos queda mucho más para dar Mucho para dar A veces buscas, buscas y buscas y no encuentras Y a veces solo encuentras cuando no buscabas nada Y va girando esta ruleta loca de la vida Diciendo que quizás mi suerte hoy esté contigo Quizás nuestro primer encuentro fue por casualidad Y sin buscarnos ni llamarnos Todo vuelve a empezar Si la vida nos quiere juntar No me resistiré a volverte a amar Porque si es que el camino nos quiso encontrar Será porque aún nos queda mucho más para dar Mucho más para dar No me resistiré a volverte a amar Si la vida nos quiere juntar No me resistiré a volverte a amar Porque si es que el camino nos quiso encontrar Será porque aún nos queda mucho más para dar Mucho para dar Si la vida nos quiso juntar Será porque aún nos queda mucho más para dar Será porque aún nos queda mucho más para dar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?